Hablando de milagros, hice notar que los milagros fueron necesarios para que fuese lógico el aceptar a Cristo. Y esa es la segunda manera de entender la palabra fe. La primera, ya la expliqué, es aceptar hechos por testimonio. Bueno, el segundo sentido de la palabra fe lo usamos en la vida diaria cuando uno dice, yo tengo mucha fe en un médico. Voy a ir a él porque tengo unos dolores que me están haciendo la vida imposible, pero tengo mucha fe en él y estoy seguro que me cura. ¿Qué quiere decir esa palabra, fe? No quiere decir que va a aprender mucha anatomía del médico. Quiere decir que va a poner su vida de acuerdo con lo que el médico le diga y que va a seguir sus instrucciones. Pues esto que es un acto de la voluntad, también hay que aplicarlo a la fe cristiana. Una vez conocida la realidad de Cristo, conocida su divinidad, conocida su enseñanza, es mi responsabilidad el decir, voy a poner mi vida de acuerdo con esta enseñanza de Cristo. Y por eso esa fe lleva a una entrega que termina incluso siendo heroica, como en el caso de los mártires, dando la vida por esa fe que se ha aceptado. Cristo mismo dio la prueba del martirio de que hablaba con toda honradez, con toda sinceridad, aunque le costaba la vida, cuando dijo ante el Sanedrín que sí, que era hijo de Dios. Los mártires han aceptado también la muerte por dar testimonio de la vida y resurrección de Cristo. Y todos los intentos de explicar cómo se forma la iglesia son totalmente irracionales cuando uno dice, si los que fundaron la iglesia se jugaban la vida y la perdieron por decir lo que decían, tenían que estar muy seguros de lo que decían. No lo hacían de broma. Por lo tanto, vale la frase de San Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería una ilusión y seríamos los más miserables de todos los hombres. Pero Cristo resucitó y este es el testimonio que ellos dan. Nosotros que le vimos, le tocamos y comimos con él, después de que resucitó de entre los muertos, os anunciamos lo que nosotros palpamos y vimos durante el periodo de tiempo hasta que él subió a cielo. Pues bien, esto quiere decir que Cristo vuelve a la vida. ¿Es eso lo mismo que decir la resurrección de Lázaro o del hijo de la viuda de Naín o de la hija de Jairo? No. En el caso de estos milagros de Cristo, la vuelta a la vida es una extensión del periodo de vida con todas las mismas limitaciones que uno tiene normalmente. Necesidad de comer, de descansar, se cansa, etc. En cambio, en la resurrección de Cristo es un volver a la vida de una forma distinta, en que el modo de existir se transforma para ser algo que va más allá de todo lo que nosotros experimentamos o comprendemos. Primeramente, voy a decir algo muy claro. El ser humano o es alma y cuerpo o no es ser humano. Por tanto, es absurdo decir que se da una resurrección sin cuerpo. Me quedé asombrado una vez en Estados Unidos cuando me pidieron que hablase de la resurrección y para estar al día fui a consultar la enciclopedia católica de Estados Unidos y me encontré bajo el epígrafe resurrección con esta frase. Vuelta a la vida con o sin el cuerpo. Ante tal absurdo, yo tengo que preguntar, ¿qué vuelve a la vida? ¿Será lo que ha muerto? ¿Ha muerto el alma? Absurdo. Entonces, ¿cómo va a ser volver a la vida sin el cuerpo? ¿Qué es lo que ha muerto precisamente? Para un católico, además, hay otra afirmación que me parece muy digna de tener en cuenta. Nosotros creemos en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Cuando Cristo en la última cena tiene en la mano un trozo de pan y dice, ¿esto es mi cuerpo? ¿De qué cuerpo está hablando? Pues el único que tiene, el que está allí a la mesa con los discípulos. Y dice, además, este es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros. Luego, tiene el cáliz y dice, este es el cáliz de mi sangre que va a ser derramada. Pues la única sangre que tiene es la que tienen las venas en aquel momento. Por tanto, cuando ahora un sacerdote, hablando en la persona de Cristo, dice, ¿esto es mi cuerpo? ¿Está hablando de otro cuerpo distinto? ¿O del mismo que Cristo presentó en la última cena? Y cuando dice, este es mi sangre que va a ser derramada, ¿no es la misma sangre que Cristo dio en la primera Eucaristía? Eso es absurdo. Por tanto, la resurrección tiene que ser la totalidad humana, alma y cuerpo, unida a la divinidad, comienza a vivir de una manera nueva. Y esa manera nueva es la que da que hacer a mucha gente. ¿Cómo puede ser cuerpo si entró en el cenáculo con las puertas cerradas? ¿Cómo puede ser materia si atraviesa paredes? ¿Cómo puede ser materia si aparecía y desaparecía instantáneamente? Pues bien, es aquí donde la ciencia moderna puede ayudarnos, por lo menos, a tener una mente suficientemente abierta a cosas que no entendemos en el proceder de la materia. La materia no es impenetrable. Para un físico, se puede comprimir y compenetrar la materia sin límite. La materia puede ir de un sitio a otro, sin pasar por el medio. Y esto ocurre todos los días en nuestros laboratorios. Y muchos aparatos electrónicos que hoy usamos se basan en lo que se llama el efecto túnel, que es que un electrón pasa de un sitio a otro y no ha pasado por el medio. La materia puede estar en varios sitios a un tiempo. Y lo hace también en nuestros laboratorios, en experimentos fáciles de reproducir. De modo que lo que puede hacer una partícula, que es materia, lo puede hacer, por lo menos, por voluntad de Dios y su omnipotencia, un conjunto de partículas. Y esto es lo que es el cuerpo humano. De modo que lo que Cristo nos muestra es que hay un nuevo modo de existir en que la materia tiene la libertad de comportarse sin estar ceñida por las leyes de la física que se aplican a nuestra vida diaria. Pero no es contradictorio con la idea de materia. La resurrección es un cambio de modo de existir para ser, como dice Cristo, como los ángeles del cielo, que no necesitan ya comida, ni aire para respirar, ni una temperatura determinada para existir. Si en nuestra vida actual el espíritu está ceñido a las necesidades de la materia y yo no puedo pensar bien si tengo sueño, tengo un dolor de cabeza o tengo mucha hambre, pues tampoco puedo decir que el espíritu deja de ser espíritu, aunque está ceñido por las leyes de la materia. De una forma equivalente, la materia comenzará a existir sin dejar de ser materia, pero con la libertad propia del espíritu. Podrá existir sin estar ceñido el cuerpo a leyes físicas, ni en un lugar, ni en un tiempo. Sino que, como dice el catecismo de la Iglesia Católica, después de la resurrección, la realidad humana total de Cristo y la nuestra comienza a existir fuera del tiempo y del espacio, en un modo que hoy no podemos comprender ni imaginar. ¡Gracias!